¿Cómo mejorar en Sparking Zero? Y si, venís a este video para mejorar en Sparking Zero, pero ¿cómo puede ser de que haya una guía de Sparking Zero? Si ni siquiera salió al día de la fecha, este video va a salir antes que salga Sparking Zero. Y vos lo vas a estar viendo mucho antes de que salga Dragon Ball Sparking Zero. Pero, ¿cómo mejorar en Sparking Zero el paso número cero? El primer paso antes que cualquier otro paso es ver este video. Sí, ¿por qué? Porque el primer paso es empezar antes de que salga el mismísimo juego. Y créeme que este video te va a servir no solamente para Sparking Zero, no solamente para cualquier juego, sino para todo en general. Este va a ser el video cero de la guía definitiva de cómo mejorar en Sparking Zero. Y repito, en cualquier otro juego también se aplica, pero es específicamente para Dragon Ball Sparking Zero. Porque en esta guía no solamente vamos a ver rasgos generales, sino que vamos a ver técnicas específicas para Sparking Zero. Técnicas específicas incluso que se pueden aplicar de juegos como Budokai TKH3 en el nuevo Sparking Zero. Y créeme, créeme que esta información es valiosísima para vos. Y es gratis. Incluso si sos medianamente inteligente, te va a servir para cualquier aspecto de tu vida. Incluso si querés empezar algún proyecto, empezar la facultad, empezar la universidad o lo que vos quieras. Incluso hacer exámenes, incluso encarar algo en la vida, lo que sea. Porque esta guía no solamente te va a llevar a mejorar en Sparking Zero, sino también te va a ayudar a mejorar en un montón de cosas. Y esto ya no te lo digo desde el aspecto de gamer, sino te lo digo desde el aspecto de que si bien no soy nadie, no soy ningún gurú, ni nada por el estilo, es obvio eso. Soy quien están viendo, pero sí fui profesor en la universidad, sí fui profesor en varios aspectos, sí hice de tutor para varias personas. Porque a lo largo de toda la vida fui alguien que estudió todo, absolutamente todo, absolutamente cada aspecto, cada detallecito. Y esto que te voy a decir, repito, te va a cambiar el mindset de alguna manera o como quieran llamarlo, como más le guste. Digo mindset porque es un término que está muy de moda, pero te va a servir, repito, para todo y en específico para Sparking Zero. Ok, 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 espera, espera que, repito, no soy nadie, si no soy nadie, soy simplemente alguien que quiere brindar algo que aprender a lo largo de toda la vida y que si bien me faltan muchos aspectos demasiados por mejorar, sí que sé que esto te va a servir a vos. Porque la media de mi canal va desde los 13 años a los 30 años, en promedio, diciendo que también hay público menor y público mayor, incluso hay personas que miran el canal de 80 años, de 70 años, hay de todo, ¿sí? Porque me aparecen las métricas, pero el público va desde los 12 a los 30 años, por lo cual es una edad menor a la que yo tengo. Y créeme que te va a servir porque en los de 100 juegos competitivos yo he mejorado gracias a esta metodología y además gracias, gracias, gracias a aplicar en detalle estos pasos. Ok, y en esta guía no solamente vamos a tener estas cosillas, estos detalles que te pueden ayudar a mejorar, sino que también consejos profesionales de los mejores jugadores de Sparking Zero que han existido hasta el día de hoy. Incluso, a ver, vamos a resumirlo. Estoy hablando de los mejores jugadores del mundo de Budo Katen Kaichi 3. Así que prepárate porque esto que te voy a decir creo que no lo vas a encontrar en ningún lado, solo lo vas a encontrar en este canal y te lo voy a ir liberando poco a poco en cada video que vaya haciendo de esta guía. Pero aquí, en este mismo video, ahora vas a aprender el primer punto más importante de todos. Porque repito, te voy a enseñar técnicas de Budo Katen Kaichi 3 que se van a poder aplicar en Sparking Zero. Técnicas de último grado que van a ser utilizadas en Sparking Zero. A medida que se vaya actualizando el juego de Sparking Zero voy a estar dándote guías exclusivas de cada cosa que va saliendo de Sparking Zero. Esto incluye técnicas, esto incluye cosas profesionales que utilizan los tops, los tops, tops del mundo y que los tengo, por suerte, por suerte a mi lado. Y también a lo largo de toda esta guía te vas a encontrar, sí, con consejos también de ellos mismos aplicados al juego. Incluso técnicas de los distintos Budo Katen Kaichi 3 que se van a poder aplicar en el Sparking Zero. Y repito, son técnicas especiales, sí, como vamos a el más clásico, el menos uno que existe en Budo Katen Kaichi 3 o técnicas de espaldeo que se van a poder replicar en Sparking Zero. Por lo tanto, el primer paso, sí, de esta serie de pasos que te voy a dar en este video para que ya de entrada vayas con ventaja en Sparking Zero es que tengas una precisión en lo que es tu mindset. Es el primer paso, mi bro, y quiero que lo entiendas, es que tenés que saber de que todo lo que está acá lo podés literalmente, literalmente moldear a tu propio gusto. Incluso si querés ser el fucking mejor jugador del mundo, podés serlo, sí, no importa, tengas 10, 20, 30, 40, 50, 80 años, no importa, mientras de aquí estés bien y lo tengas bien entrenadito, todo va a fluir. Pero vamos entonces a entender lo primero. ¿Qué sucede en Sparking Zero? ¿Qué sucede en cada juego, como cada Budokai que hemos jugado? ¿Y cuál es el primer punto esencial? Que no te estoy diciendo que es una guía básica de hacer arriba, triángulo, sí, arriba, abajo, triángulo, no. Estoy diciendo otra cosa para empezar, que es mucho más importante que todo eso. Porque si no dominás esto que te voy a decir ahora mismo, no vas a mejorar no solamente en Sparking Zero, no vas a mejorar en ningún Budokai, no vas a mejorar en absolutamente nada. Y es, créanme, que quizá lo más importante, no te permitas el tilteo. No te permitas el tilteo en la vida en general. ¿Se aplica? Para todo. Se aplica cuando desaprobás un examen. Se aplica cuando te va mal en un trabajo. Se aplica cuando no pudiste hacer algo que vos quisiste hacer y no lo lograste. Se aplica a todo. ¿Por qué? Porque les voy a poner en un papel, en mi cuaderno de anotaciones que voy a tener aquí, que me hizo mi novia y que empieza, si mi lobito quiere un anotador de escritorio, tiene uno con mucho amor adicional de mí. Ok, empezamos bien. Ok, voy a empezar utilizando este cuerno que es bastante importante para mí y lo voy a comenzar utilizando con ustedes porque este contenido quiero que quede para ustedes, ¿sí? Porque sé que a alguien le va a servir, aunque sea a una persona, aunque sea a diez personas, para mí ya me alcanza. Entonces, voy a hacer acá una línea muy sencilla de algo que es lo que yo llamo operación anti-tilteo. Y es que vos estás en este momento acá, ¿no? Estás en este punto, ¿sí? Estás en este punto. Lo voy a hacer más grande para que lo vean porque no se llegue a ver si no. Estás en este punto, ¿sí? Estás en este punto de aquí y lo que sucede es que venís escalando y haces así automáticamente cuando te delteás. Venís escalando y haces así y terminás en este punto. Y si no salís de este punto, amigo mío, créeme que esto te va a costar muchísimo la vida porque vas a seguir así y vas a volver a caer. Y es casi una operación en picada. Entonces, vos lo que tenés que entender es que ante la primera frustración, el primer tilteo o lo que sea en este punto es no hacer esto. Al menos hacer esto y reaccionar rápido si bajás. Volver a subir, ¿sí? Volver a subir. Ante cualquier operación de tilteo tenés que subir. Entonces, volvamos. Estás acá, te fue mal en algo, bajaste un poquito, pero recuperate rápido. No te quedes para abajo. No te quedes para abajo porque si te quedas para abajo lo que va a suceder es que no vas a evolucionar en absolutamente nada. ¿Y qué implica ir para abajo? Implica que cuando venís tan motivado por una idea que tenés o venís tan contento por hacer algo. En este caso, vamos a aplicarlo a jugar a Sparking Zero, ¿sí? A mejorar en Sparking Zero y a cualquier juego competitivo. Mirá que he subido ligas y ligas en League of Legends, ¿sí? Al menos hasta Diamante llegué. Bueno, y muchos saben lo difícil que es llegar a Diamante a veces. De hecho, muy poco porcentaje en comparación de todo el mundo están en Diamante actualmente. Así que, dense una idea que no es algo sencillo. Tampoco es que soy un jugador profesional de League of Legends. Faker es un jugador profesional y es el top mundial del mundo. No soy el Messi de nada. Soy simplemente un jugador que ha evolucionado en distintos juegos gracias a un mindset. Entonces, estamos acá, amigos. Vamos por aquí. No bajemos. Y bajar significa que ante la posible de que te pase algo, vos ya te estás rindiendo, ¿sí? Esto significa que te ganó tu amigo en el Sparking Zero y ya estás básicamente poniéndote loquillo. No, mantenete. Mantenete lo más frío posible. Si querés calentarte un poquito no pasa nada, pero entendés que es una regla del juego. ¿Te vas a calentar un poco? Sí. Está bien. Está permitido. Mientras vos lo tengas acá de que simplemente vas a salir inmediatamente de esa zona, ¿sí? Entonces, sabemos que para evolucionar aquí tenemos que cambiar nuestra mindset, ¿sí? Hay muchas personas que se frustran al toque por cualquier cosa que hacen. Por ejemplo, he tenido amigos que, por ejemplo, jugó como el Pug o que estamos jugando últimamente y se frustra muy rápido porque lo matan y ya está. No, para mejorar tenés que simplemente ver por qué te mataron en este caso o qué fue lo que hizo que vos pierdas esa partida y mejorar, ¿sí? Te voy a ir al caso del mejor jugador del mundo quien es amigo mío, quien es Pandu y quien tuvo una partida que lo vimos, lo hemos visto nosotros mismos y que perdió en ese momento en una batalla online en el momento que pasó todo esto. Él se fue en picada y yo le dije Pandu, sos el mejor fucking jugador del mundo. Sí, sé que si Pandu va a leer esto me va a contestar y felicitaciones por todo lo que él es en general y seguramente ahí Pandu va a estar en esta guía también dando consejos, pero yo le dije una cosa muy simple y no tengo remordimientos en decirlo porque esto le va a servir a todo el mundo. Simplemente por eso les comento esta anécdota y fue lo siguiente en el momento que perdió las primeras batallas y él venía muy bien empezó a perder una tras otra en una... Está todo grabado en el canal igual lo pueden ver él dije Pandu sos el fucking jugador el mejor jugador del mundo del Budokite en KH3 no podés simplemente dejar que el tío te supere creo que de todo lo que tenés que mejorar en realidad lo que tenés que mejorar es eso mejorar ese aspecto y en vez de rendirse él lo que hizo fue mejorar 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 más y ver qué error estuvo y después en el siguiente torneo que hicimos en el canal ya saben dio vuelta las cosas y ganó por afano hizo algo increíble así que fue mejorarse a sí mismo en el sobrenivel que tenía y cómo puede mejorarse alguien profesional como él bueno acá en el mindset en la cabeza entonces ese es el primer aspecto que si de entrada vos lo tenés en claro vas a poder mejorar en cualquier juego no solamente en Sparking 0 en Budokai Tengachi en todo ahora amigos míos déjenme decirles algo este vídeo es una introducción a esta guía así estudiando quizás el punto más clave de cualquier guía que puede haber si es tener tener en claro de que para cualquier aspecto de la vida vas a fracasar si vos entendés que vas a fracasar en cualquier cosa que hagas el fracaso se convierte en tu amigo si el fracaso se convierte en tu amigo yo a la primer maqueta que hice de arquitectura a la que hice ahora son completamente distintas si incluso en la entrega final misma antes de recibirme de arquitecto lo que me mejoré en esos últimos meses porque fui a la presentación final con eso me recibía y me dijeron mira tu proyecto le falta todavía y estaba probable ya el proyecto pero cuando terminé de hacer todo ¿saben lo que me dijo el profesor en ese momento? me dice yo en realidad te podía haber aprobado ya desde el primer momento pero sabía que te podías autosuperar porque tenías la capacidad de autosuperarte y porque podías hacer algo mucho mejor y vio ese diamante que estaba ahí y lo dejó que yo lo desarrolle entonces vos tenés ese diamante vos tenés todo para lograrlo vos tenés literalmente todo para lograrlo en esta vida lo que vos quieras sea lo que sea y se aplica también en este caso a jugar Sparking Zero por lo cual quiero empezar esta guía que creo que no hay mejor forma de comenzar que esta que desearles a todos chicos a todos de corazón que mejoren esos aspectos antes de empezar Sparking Zero y por supuesto antes de que empiece Sparking Zero voy a dar consejos guías y demás de como ya ir practicando estoy hablando de ya practicando con el juego en este caso vamos a utilizar distintos juegos no solamente Budokate K3 otras cosas más otros truquitos que les voy a dar para mejorar también con los controles para mejorar con un montón de cosas y que van a hacer que lleven la ventaja en Sparking Zero ya de entrada ya de entrada porque vamos a ganar los chinardos que siempre nos ganan todos vamos a crear el mejor la mejor comunidad hispanohablante de Sparking Zero así que te invito a que por supuesto no te olvides de suscribirte a este canal darle me gusta comentar que te parece esta idea esta iniciativa y si estás adentro escribí estoy adentro de el Sparking Zero escribí así estoy adentro de esta guía del Sparking Zero así quiero que o algo parecido en los comentarios para que no parezca que se spam todo pero quiero saber si llegaste hasta acá pone algo por el estilo con la palabra adentro si no desubicado no pongas desubicadas desubicadeces porque youtube simplemente va a borrar los comentarios así que ya los imagino los argentinos lo que van a poner cuando hablamos de adentro porque bueno un gran y sabio viejo querido amigo dijo alguna vez la tenés adentro así que bueno con eso me quiero despedir una frase de el jugador mejor jugador del mundo para su momento que fue Maradona ahora es Messi y así los argentinos seguimos haciendo historia a ver si hacemos historia en Sparking Zero wow es que no sé si tiene tanta importancia como el fútbol o lo que sea pero es lindo saber de que podemos dar lo mejor para cualquier cosa que hagamos chicos los espero en los comentarios y estoy muy contento de tenernos en esta comunidad y por supuesto los quiero leer nos vemos en el próximo video o en la próxima parte de esta guía Música 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 ¡Suscríbete al canal!